No me parece que... ¿De qué hora vienen S.L.A.R.T? ¡S.L.A.R.T! 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 ¡Pantalleras, pantalleras, pantalleras, señores! ¡Pantalleras, miren, ahí están! Para pantallar, número uno la gente por 30 puntos. No se mueren, ¿eh? Para pantallar, número uno, ¿no, señores? Números uno va a pantallar, en un ranking. ¿Pantiruna arriba? ¿What? ¿Y mi equipo no tiene...? ¿What? ¡Qué raro! El Lardo viene a la runa, y arriba tampoco chaparon la runa. ¿Qué fue, Dan? ¡Qué raro! Tiny con bota pelada, gente. Ese es súper raro, en serio, Dan. Bota tiny, y por alguna razón tiene bastante vida. No estoy jarraciendo lo suficiente, señores. Chicos, ¿no le estoy jarraciendo lo suficiente? ¿Por qué tiene tanta vida? ¿Que se compró un bálsamo? Pensé que lo tenía bien al margen, ¿no? Es lo malo de jugar tiny techies. Es muy complicado ganarle igual, ¿eh? Es bien complicado ganarle a tiny, gente. Tiene mucho daño y mucha vida. Es bien pendejo. Nice. Voy a robar su runa aprovechando el bug. Aunque creo que Nix ya robó la runa, ¿no? Ah, ya lo borran los Nix. Fuentes. Hermano, ¿por qué he miseado todos los golpes? ¿Por qué? ¿Por qué tengo esa mala suerte Siempre de iniciar los golpes? A la verdad que hace todo el mundo mid, señores. Manos, ¿qué hacen cuatro mid? ¿Eh, qué dicen? ¿Quién hay guaras ahí posiblemente? ¿Qué pasa con las minas? Me han rompido dos guard mida hace rato. Dos guard semi-hired en señores. ¡Qué demonios! ¿Qué necesitas? ¿Puedes empujar la bagnada o qué? voy a mid guys, chillax yeah, chill chill, I play jungle, hello I play 1v3 and Nitz has nothing man, what are you doing, I understand I'm going to play I'm going to play I'm going to play I'm going to play hey, hey, hey señores, puta madre gracias, Nitz, Nitz Clark, listo y era hora chao, burro la podría matar, tal vez Legion, por favor está muerto chau, chau y este man también está muerto posiblemente tengo mana, es bien lechera no tenía mana, gente, si no moría ese pata bien lechera, en verdad ¿por qué Legion no metió 2 de arriba? no entiendo ¿por qué no metió 2 de la Pantone? ¿por qué no metió 2 de la Pantone? hasta que se demora demasiado en lo que debe hacer y ahora va a desguardear, ¿no? ¿en serio? otra vez me quedé sin mana para matarlo, gente qué mala suerte y el sí, ¿qué haces? gente, pobre Legion, no ha matado a nadie miren, aumento 15 ya hey, Godwell, please hey, hey, puta madre ¿qué pasa con la Legion? Legion, hola gente, ¿qué está pasando? what the fuck oh, señores la Legion está bien drogada está bien drogada no sabe qué hacer duelo al Tiny Pantone no, 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 no sabe es nivel 20, 20, no sé cuántos 1025 en la miércoles está súper drogada van a bajar, ¿verdad? ok, nice me voy, chau what the fuck oh, Legion, tú puedes go, go, go seguro es bosteado por el Bostin o sea, la firme a la firme que no sean aunque, aunque no me impresionan porque en esta media los inmortales juegan así así que es una tontería realmente no me impresionan porque en esta media juegan así siempre así que como que lo mismo lo mismo que nada, ¿no? muerta, pun manos, guys pun, RP falta poco palible está bien ¿qué es esto? what the fuck la firme es No se me hagan la caja, no se me hagan la caja Ay ay ay, que hacen acá huevon Muerto Skirlataine El único malo es que Pantone ya tiene BKB Para matarla va a ser complicado Debería tener ya más que esto Hola chicos Bala mierda Eso Listo Nice Es largo la Nix Hasta que lo devolvieron hasta la base ¿Qué? Yo juego como se Hey, 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 hey Está solo Chicos, ¿por qué mi equipo pasó con Smoke a Roshan y no se lanzaron contra Tiny que estaba solo? Yo no entiendo nada Yo le afirmo que no entiendo nada O sea, van Roshan a pelearlo No, el Slar no va a comprar Shadow Blade Va a comprar Slar no va a comprar BKB contra Destructor Va a comprar Shadow Blade No entiendo nada Ya perdimos Fuentes Hoy juega gente muy mala La mano, no entiendo Todo es culpa del Bosting Ossi Todo es culpa del Bosting Ossi Gente Guala mierda Todo es culpa del Bosting Ossi No apostamos doble al menos No apostamos doble Al menos Sí, sí, sí Estoy viendo del lado positivo No apostamos doble Al menos Tienen razón, al menos Lado positivo, no apostamos doble Si, no me puedo quejar, señores El Bosting El Dar va a comprar Shadow Blade Y no BKB, ya, esas no huevadas Se recontra Se recontra Bosting Ossie, ya Se recontra Mega Bosting Ossie, gente, confirmo No se la pos... Ya tengo Iblade, minuto 25 Súper tarde No se la pos... No se la pos... No se la pos... No van a defender, ¿verdad? Todos se han ido, mira Se han ido acá de Legion Y Slar, no van a defender, ¿no? Gracias Saludos Gracias Ray, thank you Saludos Saludos Ray, gracias ¿Cómo te llamas? Gracias Javier Castro, thank you Gracias, gracias Sara S Holy shit, man Wow Con des, go nets Go nets, señores Gus No He ¡Gracias!